La misión Ruaje en el Mundo 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 Cada uno necesitamos estos tiempos de silencio De encontrarnos con Dios, con nosotros mismos Para poder ofrecer a los demás una imagen pura de Dios Las tentaciones siempre existen Y recuerdo esta frase del Papa Francisco en una audiencia del 28 de febrero de 2019 Diciendo, si no eres capaz de dominar tus pasiones, ellas te dominarán a ti Detente, detente Quiere decir que estas pasiones, este descontrol en nosotros puede también crear desajuste no solamente en nosotros sino en los demás Y miramos como Jesús fue tentado por el demonio Transforma estas piedras en panes Como diciendo, como diciendo, gula, porque no puedes sin comer No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios Recuerdo que en mi primer ayuno de 40 días de pan y agua También a mi el mal me decía, no puedes desayunar Y además como venía como un marreo y me fui en la capilla Y la respuesta era de Jesús diciendo, no solo de pan vive el hombre Sino de la palabra que sale de la boca de Dios En aquel momento me di cuenta que leyendo la palabra de Dios Lo que escuchaste Ya te alimenta Es un alimento muy fuerte La palabra de Dios alimenta Como la Santa Misa Primera parte alimenta la palabra La segunda la Eucaristía Esto nos da fuerza para que nosotros podamos caminar en el mundo Y antes de dar la bendición para este día Os quiero decir también esta frase de San Agustín El ayuno limpia el alma Eleva la mente Sujeta la carne al espíritu Hace al corazón contrito y humilde Que palabras profundas Sujeta la carne al espíritu Que decir, domina El espíritu tiene que dominar en tu vida Hace el corazón contrito Arrepentimiento de nuestros pecados Y también humilde No responder a mal por mal La sabiduría de San Agustín Va a cerrar esta meditación de hoy Y os voy a dar la bendición Para que podáis continuar Este ayuno en santidad Para que santifique vuestra vida Para que Jesús crezca en nosotros Para que seamos más santos como Dios es santo Para que hagamos las cosas solo por la gloria de Dios En su divina voluntad Y aprendamos a rendirnos a su divina voluntad Padre Todopoderoso Manda tu Espíritu Santo Sobre todo a esas personas que quieren ayunar Para crecer en santidad Todos los días de su vida Y para que pueda luchar Contra las tentaciones del mal Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la Virgen María Te cubra con su mando Que vivas siempre en la divina voluntad del Padre Amén Y ahora vamos a seguir con dos testimonios De sanación del ayuno Que te van a animar seguramente A ver cómo estas personas se liberaron Se sanaron Y tú podrás ser una de ellas ¡Gracias!